Bueno, muy buenos días. En primer lugar, saludar al pueblo de Cangrejillos y los parajes, las distintas localidades de esta jurisdicción, a toda la familia de Cangrejillos, a los estudiantes, a los niños, niñas de la primaria, a los jóvenes, las jóvenes de la secundaria, señor comisionado municipal, un gusto estar acá y saludarlo a usted y a todo su equipo, señor director de la escuela, también a usted y a través suyo a toda la comunidad educativa, señora ministra, a usted y a todo su equipo, a todo el equipo de educación, señora diputada Elías, al representante de la empresa, también muchísimas gracias por estar. Bueno, este es un acto de inicio de obras, así que tiene que empezar lo más pronto posible, de inmediato seguramente, la empresa ya a trabajar, pero llegamos acá después de transcurrir un, de transitar un largo camino, cuatro años de trabajo para llegar a este momento. Y yo quiero contar cómo llegamos hasta acá, y contar dos historias. Una de ellas, que ustedes dirán que tiene que ver, pero que tiene mucho que ver, es la idea que trabajamos en la provincia de diversificar la matriz productiva. En Jujuy somos productores de tabaco, de azúcar, de minerales, de frutas, hortalizas, y dijimos, ¿cómo puede ser que recién había una nube, pero este sol que tenemos, ¿cómo puede ser que este sol que tenemos a 4.000 metros de altura no lo podamos convertir en energía? Y entonces nos propusimos un proyecto de energía, para que Jujuy, además de vender azúcar, tabaco, y frutas, y hortalizas, también le venda energía a todo el país. Y así hicimos Cauchari, en el salar de Cauchari, a 4.000 metros de altura. Está un poco lejos de acá, pero Cauchari va a estar en el corazón de todos los jujeños, y va a estar expresada Cauchari en el territorio, en cada rincón, en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia. Ese proyecto de Cauchari genera 300 megavatios por hora. Ayer estaba viendo la lectura de cuánto hemos vendido de energía, y solo en un día 3.500 megavatios ha generado en un día. ¿Saben cuánto cobramos cada megavatio? 60 dólares. Este proyecto lo ganamos en una licitación nacional e internacional. Le ganamos a muchas empresas. Y es el único proyecto en la República Argentina, 100% del pueblo jujeño, porque es estatal. Y es el único proyecto que le paga el 2% de las utilidades a la comunidad originaria, que es propietaria en propiedad comunitaria de la tierra, donde está Cauchari. Es el único proyecto que tiene esa lógica. Y hemos ganado un contrato y hemos empezado a vender energía el 26 de septiembre por 20 años. Es decir, que ya la tenemos vendida, la energía a Camesa, que es la empresa nacional, que luego le vende a cualquier empresa, a cualquier industria que quiera esta energía. Y esta es energía limpia, es energía producida por el sol. Lo que está produciendo esa planta es como la generación de esa energía, es como sacar de circulación 200.000 autos que queman combustible y que generan emisiones de carbón y que es lo que está modificando el planeta y está generando el cambio climático. Ahí hablaba en oratorio recién y con muchos productores, ha hablado en todas las provincias, de extremo que está el clima. O sequía o nos inundamos. O nos pasa un extremo para un lado o el extremo para el otro. Por eso ese proyecto también tiene que ver con cuidar el planeta, con bajar las emisiones de carbono para que podamos cuidar la pacha, para que podamos cuidar la madre tierra. Y vamos a ganar 1.200 millones de dólares en 20 años. Vamos a facturar 1.200 millones y pagando el crédito le van a quedar a la provincia una ganancia de cerca de 500 millones de dólares. Y dijimos con el equipo, ¿y qué hacemos con esa plata? Y la mejor decisión de inversión de la ganancia de esa planta es invertirla en educación. Por eso pedimos un crédito de 307 millones de dólares que lo vamos a pagar los jujeños, que no nos regalan nadie, que lo pagamos con el esfuerzo del pueblo, pero con la generación de la energía que nos produce este sol que tenemos. Tenemos una de las radiaciones más importantes del mundo, por eso es que estamos generando no solo mucha energía, sino buena energía, energía limpia, que como digo, va a ayudar a cuidar el planeta. Y esto nos permite tomar este crédito que ya hemos tomado. En la CAF, de 240 millones de dólares, que es la Corporación Andina de Fomento, y en el Banco Centroamericano, 167 millones de dólares, un total de 307 millones. Ya la CAF nos anticipó, nos autorizó 100 millones de dólares. Para construir, todo este crédito es para construir 258 nuevos edificios educativos en toda la provincia. Escuelas primarias, secundarias, jardines maternales, salas de nivel inicial, que tienen cuatro aulas, que tienen salones, Zoom. Nos va a permitir también arreglar el 100% de los 700 edificios que tenemos, es decir, que también vamos a arreglar la escuela primaria de acá, de Cangrejillo, como lo vamos a hacer en todos los pueblos. Además de construir y de arreglar las escuelas, dire, usted que plantea este proyecto que tiene que ver con la conectividad, vamos a instalar 1.200 kilómetros de fibra óptica y vamos a instalar 800 kilómetros de radioenlaces para no sólo tener la antenita de ARSAT que nos da 2 megas, que le agradecemos esa antenita porque nos ha salvado las papas, pero vamos a tener buena conectividad. Y detrás de esa conectividad que llega a la escuela, vamos a llegar a los puestos de salud y vamos a llegar a las comisarías. Y la idea es llegar a la última milla, llegar a la casa de cada uno de ustedes. Así que acá va a llegar fibra óptica, dire, y vamos a tener buen ancho de banda para poder trabajar todos los proyectos. Pero además de eso vamos a comprar equipamiento de última tecnología, desde computadoras, nuevos tornos para las escuelas técnicas, equipamiento para la robótica, para los que tienen orientación en química nuevos laboratorios, le vamos a dotar de equipos de última generación. y además tenemos otro componente que surge del pacto social por la educación que también hicimos, por eso digo que es un trabajo que llevó tiempo. Una de las conclusiones, las primeras conclusiones dichas por los padres, por los alumnos y por los propios docentes, es la formación docente. Así que este crédito tiene un componente de formación docente para que haya más calidad educativa. Y como hay escuelas que comparten, por ahí una primaria comparte con la secundaria, entonces ya van a tener toda su escuela, nos va a permitir ampliar orientaciones, ampliar la matrícula, nos va a permitir seguir el camino de ampliar la jornada extendida para que haya más horas de enseñanza y más horas de aprendizaje de los chicos y más contenido para los chicos. porque el único camino para resolver los problemas del futuro y el único camino que garantiza el progreso es la educación. Así que esto también es inventar la cultura y el esfuerzo. Esto es la cultura y el esfuerzo para que los chicos aprendan más porque la única posibilidad de que tengan un futuro es que tengan la misma calidad de acceso a la educación. y esto también garantiza un principio que es el principio de la igualdad para garantizarle la accesibilidad a la mejor calidad educativa a cualquier ciudadano jujeño viva donde viva. Esta es una de las cuestiones de principios ideológicos fundamentales que mueven este proyecto. Así que como verán tiene todo que ver y nosotros iniciamos a fines del 2016 un relevamiento con el colegio de arquitectos e ingenieros de cómo estaban todas las escuelas de 100 años 150 años muchas que hay que cambiarles toda la instalación eléctrica toda la instalación de agua la plomería la cañería que hay que arreglarle los techos he pedido que en la reparación de escuelas también pongamos techo en los patios especialmente en la puna donde los chicos se cocinan en los patios porque no tienen patios techados así que les he pedido al equipo que en la reparación también metamos el tema de los patios y pongamos la infraestructura en condiciones y no es solo la infraestructura aunque es muy importante acá vamos a tener una escuela nueva rural virtual casi 70 millones de pesos 18 meses de trabajo así que acá estamos mirándolo al empresario y pedirles que cumplan los 18 meses y el pueblo tiene que controlar y ayudarnos y también ocupar trabajadores de acá de la zona hasta abril habremos puesto en marcha iniciado la construcción de 102 edificios de los 258 cada edificio va a ocupar un promedio de 40 trabajadores hasta abril habremos generado 4 mil puestos de trabajo nuevos y cuando estén en construcción las 258 escuelas habremos generado 10 mil puestos de trabajo en la construcción así que querido comisionado y comunidad hay que buscar a los trabajadores más responsables a los que saben hacer las cosas acá señor empresario tenemos trabajadores que saben de la obra pública en cada rincón que habrán visto todo esto lo han levantado ellos y saben hacer las cosas obviamente que traerá un capatá y algún personal especializado pero queremos que la mayoría de la mano de obra sea del lugar así que eso es lo que nosotros le pedimos porque además no solo buena gente sabe hacer las cosas y la van a hacer rápido porque además lo van a hacer con el corazón porque es para el pueblo así que esto es lo que tiene que ver con estas dos historias que les cuento que están muy ligadas en la mano y ahora vamos a ir por otra planta solar más la vamos a ampliar de 300 megavatios vamos a hacer 200 megavatios más eso también va a ocupar mil puestos de trabajo y esperamos empezar el año que viene y con la ganancia de eso también ya veremos que hacemos seguiremos apostando a la educación seguramente porque es la posibilidad de apostar al futuro y al progreso como pueblo así que yo les agradezco comisionado pueblo esto es algo ya habíamos ido acá a la escuelita con el dire que gracias a la comisión municipal no es cierto en ese espacio donde hoy están aprendiendo pero van a tener su escuela propia como la van a tener en todos los pueblos venimos de oratorio ahí hemos puesto en marcha también la secundaria mañana arrancamos temprano en Santa Clara otra escuela una escuela grande tiene una matrícula muy grande vamos a arrancar en Puesto Viejo también mañana vamos a arrancar en Los Lapachos vamos a arrancar en Perico hemos arrancado en Libertador 258 escuelas esto es lo que después de un trabajo que ha llevado tiempo después de una decisión política de política pública de donde se ponen las ganancias de la provincia por eso estamos acá iniciando esta escuelita así que bueno pueblo vecinos a trabajar fuerte la empresa también es una empresa responsable va a hacer bien el trabajo y ustedes lo van a estar controlando y nos van a ayudar nosotros también a controlar y nos van a ayudar a construir también porque van a ser trabajadores de acá así que bueno dire deseo lo mejor para la comunidad y esta escuelita nos va a este nuevo edificio nos va a permitir crecer también en la matrícula y la conectividad nos va a poder permitir también lograr ese sueño que usted tiene con toda la comunidad así que bueno a trabajar unido y lo felicito acá a la comunidad que no han tenido casos de COVID aplauso para la comunidad de cangrejillo no han tenido un solo caso de COVID acá se acudió así que verá señor empresario como es la disciplina que tiene acá el pueblo de cangrejillo así que felicitarlo por eso felicitarlo por haber luchado por esta lucha que hemos dado juntos unidos como pueblo para también luchar frente a esta pandemia que yo digo que ha tenido varias tragedias pero hay dos tragedias que son las las que más duelen de la pandemia una es la muerte de muchos queridos de muchas personas queridas y la otra es la educación la otra es que los chicos no hayan podido ir a la escuela pero bueno nos hemos dado vuelta los docentes se han dado vuelta los padres se han dado vuelta los padres han hecho de auxiliares ayudantes de los docentes y juntos como comunidad hemos hecho todo lo posible por enseñar de la mejor manera no es lo mismo no es lo mismo la educación presencial que la virtual pero lo que viene para adelante es educación presencial con virtualidad vamos a seguir con los sistemas de educación virtual y remota además de la presencialidad para que haya más calidad educativa así que bueno felicitaciones a seguir trabajando todos unidos como pueblo muchas gracias muchas gracias gracias